Bien, bien, y más con ustedes, mis amigos de hace mucho tiempo, Julio Arache. El gobierno dominicano empezó hace más de 8 o 9 años, el acueducto de Irué, la compañía Gela comenzó, rompió, sotero y no se terminó. ¿Qué opinión le merece usted como conocedor de la intraunica? Mira, lo que hemos dicho siempre, este acueducto está parado, como tú dices, por ejemplo, yo trabajé en la Gela, que ustedes lo saben, y salía en el 2012, en septiembre del 2012, cuando tenía un 80% ya de ejecución. Esta era una obra que debió haberse terminado a mediados del 2013, sin embargo, estamos a mediados del 2017, 5 años, y no se ha terminado, 4 años y no se ha terminado. Es decir, los 4 años del gobierno de Danilo Medina prácticamente no se le hizo nada. Nosotros los higüeyanos tenemos que presionar al gobierno para que nos termine esta obra. Pero es el gobierno que tiene la responsabilidad con nosotros los higüeyanos. En caso de que la Gela esté en defecto, bueno, lo que tiene que hacer el gobierno es rescindir ese contrato, someter a la justicia a la Gela si en realidad está en defecto, y buscar otra empresa pero que nos termine esta obra. Es decir, el compromiso de nosotros es con el gobierno de que nos termine el acueducto. Ese acueducto se haría con una vida útil de 20 años, casi está a mitad de vida. Ahí se haría Higüey Bávaro. Explíquenlo. Sí, bueno, lo de la vida útil lo que se hace para fines de diseño es que tú, por ejemplo, calculas la población que tiene, en este caso Higüey ahora, y lo proyectas a 20 años o a 40 años de esa población. Es posible, así mismo como tú dices, que si el acueducto se diseñó, por ejemplo, en el 2012, su vida útil sería entonces para el 2032. No, pero estamos en el 2017 y casi 18 y todavía no está operando. Es decir, que eso también lo que tú dices es cierto. Es decir, que el acueducto cuando ya esté operando, lo más que va a tener son unos 10 años de vida útil. Sí. Otro problema que afecta al municipio es el sistema de agua hervida o el sistema de alcantarillado y aguas proviales. Sí. El municipio de Higüey tiene un aproximado de un 2 o 3% de tuberías o tempradas, pero esa tubería ya se dañó. El 90% del agua que se utiliza, el agua limpia, se convierte en agua residual. ¿Dónde es esa agua? ¿Qué pasará con nosotros? Mira, eso mismo. Apenas, como tú dijiste, el 10% de la población tiene alcantarillado sanitario. El 90% la descarga de manera irregular, ya sea al subsuelo, mediante lo séptico o la cañada, y eso tiene el pueblo completamente en un estado de insalubridad. Por eso está lleno de enfermedades, salmonellosis, hepatitis, todos los tipos de enfermedades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, a construir todos los sistemas de saneamiento ambiental. Por eso es, y yo de manera particular me siento indignado, que tenemos que cerrar el capítulo del acueducto para entonces entrar en otro capítulo como ese mismo, la ampliación del alcantarillado sanitario. Exactamente. Y en cuanto al drenaje pluvial, lo hemos dicho siempre, el ayuntamiento tiene que ya empezar a dejar de construir badenes y trabajar ya en un drenaje pluvial. O sea, eso en ningún lugar usted ha visto badenes, la calle llena de badenes, y eso obstaculiza el movimiento vehicular y también crea muchísimos problemas. Es decir, el ayuntamiento tiene que trabajar ya, empezar a trabajar ya en el drenaje pluvial de Higüey para que podamos tener mejores calles. Y el gobierno a través de INAPA tiene que ir terminando el acueducto y iniciar la ampliación del alcantarillado sanitario. Siempre. Gracias.